La verdadera tragedia fue lo que sucedió en un parque de diversiones sueco con una persona muerta y 14 heridos a propósito del descarrilamiento de una montaña rusa en ese parque de diversiones. Grona Lund es el nombre del parque de Estocolmo, se informó este domingo a través de la televisión pública sueca. De acuerdo con el medio que se remite a fuentes policiales, el accidente ocurrió tras quedar atascado el vagón en el aire y caer al vacío varios de sus ocupantes. El resto pudo sujetarse de las estructuras de la montaña rusa o quedaron atrapados entre estas, por lo que fueron rescatadas por los equipos sanitarios del parque de atracciones. Poco después, el vagón accidentado se desprendió de la estructura y se desplomó. Entre los heridos se encuentran varios niños, de acuerdo con las informaciones, mientras que se desconocen más detalles acerca de la víctima mortal. Según informaciones, la montaña rusa de Grona Lund alcanza unos 30 metros de altura, a su punto más alto y tiene un circuito total de 800 metros. Se encuentra en una de las penínsulas de la capital sueca, está en servicio desde 1988 y es una de las más populares de Estocolmo, que hace las funciones tanto de parque de atracciones como de escenario para espectáculos musicales y festivales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!